El fallecido cantante Michael Jackson estuvo envuelto en varias polémicas durante su carrera y una de las más sonadas fue su cambio en el color de su piel. El ídolo de la música pop comenzó a tornarse una estrella internacional con un aspecto moreno, por lo que su aparición en los escenarios con la piel clara hizo pensar a sus fans que estaría sometiéndose a un tratamiento para blanquearse. En una entrevista con Oprah Winfrey del 10 de febrero de 1993, la conductora aprovechó para cuestionar a Michael Jackson sobre lo que ocurrió en la coloración de su piel. Oprah resaltó que lo más comentado en aquel momento sobre el cantante era su cambio en el color de piel y lo cuestionó en torno a algún procedimiento al que se sometió para lograr verse blanco y cuáles fueron los motivos que lo orillaron a hacerlo. Michael Jackson desmintió que apareciera con la piel blanca porque se avergonzaba de ser negro y resaltó que no fue por decisión propia, sino a causa de una enfermedad. El cantante explicó que no sabía que existiera algún tratamiento para blanquear la piel, a lo que la conductora resaltó que existen productos para ello, pero necesitaría alrededor de 300 galones para lograr un resultado como el de Jackson. Michael continuó explicando que tenía un desorden de la piel que destruye la pigmentación y no lo podía remediar, aunque no dijo el nombre de la enfermedad, por su descripción se refería al vitíligo. La gente inventa historias de que no quiero ser quien soy y eso me lastima, agregó Michael Jackson con un rostro molesto por haber tocado el tema en la entrevista. El cantante mencionó que el cambio de tono en su piel resultaba un problema para él que no podía controlar, pues le aparecían manchas y tuvo que recurrir al maquillaje para uniformar el color en su cuerpo. Oprah preguntó cuándo comenzó a sufrir la enfermedad, a lo que Jackson explicó que ocurrió poco después de lanzar Trigger y señaló que era un problema hereditario por parte de su padre, aunque no quiso ahondar en asuntos familiares. Michael Jackson destacó que no explicaría su historial médico, porque sería meterse en su vida privada, además de que el tema lo ponía muy triste. La conductora recalcó que, solo para dejar resuelto el asunto, quería escuchar de él, que no estaba tomando ningún producto, para aclarar su piel, a lo que Michael respondió con mayor molestia que no. Chau!